Participa CDH Chihuahua en programa Los Colores de la Discapacidad. Lanzarán premio de Periodismo y Derechos Humanos Bridge Valdés. Corte Interamericana otorga medidas cautelares para Consejo Comunitario en Colombia. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, participó como invitado especial en la exposición fotográfica denominada Los Colores de la Discapacidad. La presentación de 39 fotografías fue realizada por la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado a través de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, el Consejo Estatal Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad y el Municipio de Parral, la cual tuvo como propósito principal sensibilizar a la población en general y promover una cultura de respeto e inclusión con las personas que presentan algún tipo de discapacidad. En el marco del compromiso de la ONU por combatir la impunidad que alimenta el ciclo de violencia contra los periodistas y garantizar el derecho a la información, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, el Centro de Información de la ONU en México, el Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, el Área de Periodismo de la Universidad Iberoamericana, la Agencia de Noticias France Presse y la Embajada de Francia en México presentarán este jueves el Premio Bridge Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, que se otorgará el próximo 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Con este premio, los organizadores quieren reconocer la trayectoria periodística de una o un periodista mexicano destacado en la defensa de los derechos humanos, como los define la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera que el derecho a la igualdad es la base jurídica para erradicar el racismo y la discriminación que todavía sufren enormes sectores de la población mexicana indígena y afrodescendiente, que ven afectados sus derechos y oportunidades por su color de piel o su apariencia. En ocasión de la Semana de Solidaridad con los Pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, que se conmemora del 21 al 27 de marzo, este organismo nacional lamenta que en México aún existan grupos de personas impedidas de ejercer plenamente sus derechos por falta de estrategias de prevención y erradicación de la violencia y discriminación en su contra, desde un enfoque de derechos humanos, de género e intercultural, que deben ser diseñadas e impulsadas por el Estado mexicano y la sociedad como imperativo ético y de justicia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dos de cada diez personas en nuestro país no estarían dispuestas a compartir su casa con una persona de otra raza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió favorablemente la solicitud de medidas cautelares presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de los líderes de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera del municipio de Tumaco, en Colombia, como consecuencia del alto nivel de riesgo al que se encuentran expuestos por su posición de defensa del territorio y a favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Acuerdo Final de Paz. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, puso en conocimiento de la Comisión las situaciones y hechos violentos que han afectado a las comunidades étnicas residentes en estas zonas del Pacífico colombiano, con especial énfasis en la afectación al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Desde su constitución como comunidad negra organizada en un consejo comunitario, los habitantes han sido testigos de los homicidios de varios de sus líderes de Junta de Gobierno. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.